La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quiero guardarme como bien del tío Que no soy un paciente en el destino Dejo que sigan un poco a tu tiempo ¿Por qué te duermes aquella noche? ¿Por qué te duermes sin regresar? 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 La última noche que pasé contigo Quiero olvidarla pero no es lo único La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mí La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla como mi testigo Y no soy un músico en mi testigo Tengo que olvidarla por mi piel Tengo que olvidarla por mi piel Tengo que olvidarla por mi piel